Este es el sistema de alimentación de agua para un sistema de seguridad industrial de lucha, lavadojos, lavamanos y dispensadores de agua. Este sistema ha sido diseñado a través de una estación central, la cual recibe una alimentación de agua al tanque principal del acueducto de la ciudad de Santiago de Cali. Luego de haber hecho un análisis de un balance de materia y energía de los consumos requeridos para esta planta, pues salió el diseño de un sistema de bombeo como el que aparece en la figura. De esta estación principal de distribución de agua se reparte a los diferentes sitios de la planta, como por ejemplo esta, que es la zona de jabón húmedo. Aquí vemos algunos sistemas de duchos y lavadojos presentes, por ejemplo, en la torre de inflamiento de esta planta. Ya si hacemos un recorrido por toda la planta, pues podemos ver, por ejemplo, como este sistema de distribución alimenta cada uno de los sistemas de duchos, lavadojos y dispensadores de agua de las diferentes plantas. Aquí vemos una distribución. Inclusive hubo que diseñar sistemas de red de tubería para poder conocer la tubería a los diferentes lugares de la planta. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el sistema de tubería diseñada para este proyecto. Y aquí, por ejemplo, el sistema de empaque de la planta también, sí, vemos, por ejemplo, un sistema de ubicación de los dispensadores de agua, ¿sí?, alimentado por este sistema. La red principal alimenta el hamillo principal de agua de toda la planta y de ahí se deriva los diferentes puntos de suministro de agua, ¿sí? Estos sistemas son posiciones actuales de estos sistemas de ubicación de distribución de agua. Vemos que es una planta bastante grande, por tanto, pues, los consumos estadísticos tienen que ser muy exactos porque no todos los sistemas de entran al mismo tiempo. Según la norma, se consideraron que entran en operación automática, en caso de una emergencia, 15 sistemas de manera automática. Porque no todas las áreas se van a quemar dentro de una planta o en su momento no todos van a consumir agua al mismo tiempo. Entonces, de una norma, más o menos entre 7 y 8, sistemas entran en operación de manera simultánea. Ahí se dio para toda la planta. Como vemos, este proyecto implicó diseño civil, estructural, sistemas hidráulicos, como los sistemas de bombeo, cálculo de sistemas de tuberías, ¿sí? Hubo un esfuerzo bastante considerable, considerando, pues, que este sistema no está unificado todavía para esta planta. Aquí el aprendizaje del proyecto. Espero que les sea de mucho agrado. Y la intención es mostrar cómo se hace una ingeniería básica y de detalle de un proyecto de este tamaño. Partiendo de un sistema centralizado de distribución de aguas. Gracias.